Tres soldados muertos y cinco más heridos dejan los combates que se registran en zona rural del municipio de Roberto Payán, en donde el ejército busca recuperar el territorio de donde han salido más de 7 mil personas en condición de desplazamiento. En horas de la tarde del día de ayer, en la vereda La Mesa del municipio Roberto Payán, se dieron fuertes combates entre nuestro ejército nacional y la estructura delincuencial Franco Benavides. Dentro del enfrentamiento murieron dos soldados profesionales, Jonathan Gutiérrez y Juan Clímaco Huetoque, oriundos del departamento del Cauca. Dentro del reporte oficial había un soldado desaparecido que fue encontrado posteriormente muerto y junto con otros uniformados heridos. Según las autoridades, el grupo armado Franco Benavides de la estructura delincuencial disidente de las FARC serían los encargados de generar pánico y zozobra en el triángulo del Telenví, que hasta el momento deja más de 3 mil familias desplazadas. Así también se confirma varios guerrilleros abatidos en esta operación militar. Desde la Secretaría de Gobierno Departamental y, por supuesto, desde la Administración Departamental, rechazamos de manera contundente este y cualquier hecho de violencia que atente contra la vida, la honra y la integridad de nuestro pueblo nariñense. Desde la gobernación de Nariño se hace un llamado para la atención inmediata de la crisis humanitaria que vive esta comunidad, además de la presencia de organismos internacionales.